Río Duero Río Duero Río Duero Duero Y entre los santos de piedra y los álamos de magia Pasas llevando en tus ornas palabras de amor, palabras Quien pudiera como tú A la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso Pero con distinta agua, quien pudiera como tú A la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso Pero con distinta agua Música Río Duero, Río Duero Nadie está contigo baja, ya nadie quiere atender Tu eterna estrofa olvidada, sino los enamorados Que preguntan por sus almas y siembran en tus espumas Palabras de amor, palabras, palabras de amor, palabras Palabras de amor, palabras Río Duero, Río Duero Nadie está contigo baja, ya nadie quiere atender Música 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 Música